Hola que tal amigos, como están? Por acá nuevamente trayéndoles un nuevo video más para el canal Muy bien, quiero comentarles que para nadie es un secreto que gracias a las redes sociales Ya sea una página de Facebook, un canal de Youtube, Instagram o diferentes redes sociales Que tú puedes estar ganando dinero, ok? En estos tiempos de crisis uno tiene que básicamente buscar las mejores alternativas, ok? Y no hay nada mejor que tú puedas hacer esto desde tu casa, desde un dispositivo Y pues hago este video básicamente en son de apoyo, ok? Apoyémonos entre todos nosotros suscriptores de este canal para poder hacer crecer nuestras páginas, ok? En este video básicamente te voy a indicar cuál es la idea que quiero básicamente darles a todos ustedes Para que puedan básicamente pues ayudarnos a crecer la página de cada uno de ustedes, ok? Para aquellos que quizás desconocen este tema, si tú por ejemplo creas un nicho en específico de una página en Facebook Digamos, videos de chistes, videos de música, videos de muchas cosas, ok? Muchas, muchas cosas que tú puedes viralizar y pues para qué te sirven esos videos? Te voy a mostrar aquí por ejemplo, bueno esta es una página que yo creé Ya vengo teniendo varias interacciones, muchas personas que ya le dieron me gusta Es totalmente orgánico, totalmente gratis Luego les voy a decir cómo es que lo estoy haciendo, ok? Y en esto básicamente tenemos que ver todo nosotros para que pueda crecer más rápido nuestras páginas Muy bien, cuál es el objetivo? Por ejemplo yo cuelgo los videos, descargo de YouTube algunos videos que no tienen lo que es el copyright, ok? Entonces, ¿qué es lo que te pide Facebook para que tú puedas ganar dinero con tus videos? Es 30.000 reproducciones y 10.000 personas que le den me gusta a tu página No seguidores, sino los que le den me gusta a tu página, ok? Entonces, ¿para qué sirven estos videos? Básicamente hoy en día a raíz de todo lo que está pasando Muchos negocios, muchos, muchos negocios ya van a incursionar a la era digital La mayoría de ellas van a poner sus publicidades a través de las plataformas de redes sociales Porque ahí están todas las personas básicamente en sus Facebook Entonces, si alguien entra a tu video y tu video básicamente se ha viralizado O cumple las condiciones que Facebook te pide para poder monetizar Pues básicamente esa publicidad que haga esa empresa grande va a salir allí Y tú por ende vas a estar ganando dinero, ok? Te voy a mostrar un caso aquí para que más o menos tengas una idea Este chico es un niño, básicamente debe tener entre sus 8 a 7 años Es de Ecuador, ok? Se llama Ashukito Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de Ashukito? Ashukito tiene una página en Facebook Que tiene más de un millón de seguidores, ok? Esta es su página de YouTube, ok? Yo considero que el que tú consigas seguidores y suscriptores Es más rápido en Facebook que en YouTube En YouTube es un poco más lento, ok? Yo te recomiendo comenzar por Facebook Ya que estamos en tiempos difíciles Entonces tú enfócate en un tema específico y dale con todo ahí, ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con este niño, por ejemplo? Este niño, gracias a que él monetiza su canal de YouTube Está ganando por lo menos un promedio de 1.600 dólares a 26.000 dólares al mes Imagínate El simple hecho de que este niño se vaya a llevar unos 5.000 a 10.000 dólares Wow, eso es tremendo, ¿no? Así fuera, 1.000 dólares ¿Quién gana 1.000 dólares en Latinoamérica, mis amigos? Así de la nada Y pues haciendo unos videos sencillos, ¿no? Este niño realmente cuando vi sus videos Es muy inspirador, ok? Son, la mayoría son de comedia Y la verdad es que es buenísimo Entonces, mira, al año Este niño por lo menos está facturando entre sus 19.000 dólares Entre sus 315.000 dólares al año, ¿no? Y esto es solamente en Facebook Ahora, no sé cuánto esté ganando con Perdón, esto es solamente con YouTube No sé cuánto esté ganando con Facebook Debe ser un poco más que esta cifra, tal vez Ok Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro para poder apoyarnos? ¿Por qué hago este video? Bueno, como les mencionaba, esta es mi página Tú lo que vas a hacer es muy sencillo, ok Tú vas a venir a mi página Y voy a dejar el enlace de esta página debajo de este video Y le vas a dar me gusta Ok Una vez que le des me gusta Vas a venir aquí a esta parte Donde dice comunidad, ok Y te va a salir esta opción donde dice invitar amigos Tú le vas a dar invitar amigos Y automáticamente me vas a ayudar a mí a compartir esta página Entre los amigos que tú tienes, ok Entre los amigos que tú tienes en tus contactos Entonces, de la misma manera Tú me vas a dejar lo que es tu enlace De tu página debajo de este video En los comentarios Para yo ingresar y también hacer la misma función Y así sucesivamente Todos nos podemos apoyar Para poder hacer crecer nuestras páginas, ok Entonces, como les mencionaba Lo único que necesita Facebook Es 30.000 reproducciones Y 10.000 personas que le den me gusta a tu página Para que ya tú estés monetizando lo que es tus videos, ok Entonces, por ejemplo Para que tú selecciones prácticamente a todos tus contactos en tu Facebook Simplemente le vas a venir aquí donde dice seleccionar Y seleccionas automáticamente a todos, ok No te recomiendo enviar por Messenger Es mucho mejor que le envíes a lo que es su alerta Y pues acá le das, dice enviar invitaciones, ok Le das enviar invitaciones, listo Eso es todo lo que tienes que hacer, ok Entonces, para yo hacer lo mismo con tu página Ya que quizás en este momento Tú ya tienes una página en desarrollo Pues todavía no tienen los seguidores necesarios Entonces apoyémonos entre todos nosotros, ok Es la única forma de crecer orgánicamente Yo esta página lo estoy haciendo crecer orgánicamente Es decir, otra forma como puedes hacer crecer rápido Por ejemplo, me voy a venir acá a 90 videos Y me voy a buscar un video que se viralizó tremendo, ok Un video que se ha viralizado grandemente Voy a buscarlo por aquí Y pues te voy a enseñar un truco infalible Que gracias a ese video es que mi página comenzó a crecer mucho más Ok, casi la mayoría de los videos tiene interacción A la gente le encanta lo que es la música romántica Entonces esto lo vamos a hacer con el objetivo De básicamente pues nosotros generar un ingreso más desde casa, ok Por ejemplo, acá está Este es el video Entonces este video por ejemplo tiene 7300 reacciones, ok Entre me gusta, corazones y algunas caritas tristes y algunas reacciones más Tiene 361 comentarios Pero enfócate en esta parte de las reacciones Tú ingresas en la parte de las reacciones Y cada una, bueno, sucede que como comparten este video Se ha viralizado Muchas personas simplemente le dan me gusta a la página Pero no, o sea, le dan me gusta al video Pero no a la página Entonces aquí Facebook te avisa De que tú puedes mandar una invitación a esa persona Tal es así que yo le comienzo a mandar invitación Invitación, son tareas para que tú puedas estar haciendo en tus momentos libres ¿No? De personas que pueden darle me gusta a tu página o tu video Y les invitas, ¿no? Y pues así, entre estos 7300 personas Que le han dado reacción a este video Básicamente, por lo menos debe haber unos 3000 a 4000 personas Que no le han dado me gusta a la página Ni tampoco los están siguiendo Me adecúo a un tiempo libre Y comienzo a mandarle estas invitaciones Tal es así que esta página comenzó a crecer más rápido Entonces, esa es la otra forma también Y como les mencionaba Es mucho mejor también así Que ustedes nos ayudemos nosotros Para eso, básicamente, hoy en día Tenemos que ver las mejores alternativas Para poder superar esta crisis Y no hay nada mejor que la era del internet La información que hay hoy en día Me imagino que todas las empresas grandes del mundo Hoy en día quieren llegar a su público objetivo Y lo que van a usar son plataformas de publicidad Como Facebook, YouTube, Instagram Y para eso nosotros tenemos que estar preparándonos Muy bien, esto fue el video que les quería mostrar en pro de ayuda Para que todos nosotros podamos crecer Y comenzar a generar ingresos desde casa Muy bien, conmigo será hasta un próximo video Para ti que llegaste por primera vez este video Pues simplemente suscríbete al canal Dale me gusta Esta página, déjalo que es el enlace de tu página Bajo este video Para hacer la operación que te expliqué A través de este video Y pues para ti que estás interesado también En compartir esta idea con otras personas Lo puedes hacer simplemente Comparte lo que es el video Y pues así nosotros vamos a estar llegando A más personas Chao, chao Chao Chao